Para contextualizar un poquito el taller que estamos llevando a cabo el día de hoy, comentarles que en marzo de este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, llevamos a cabo aquí un pequeño encuentro titulado Mujeres y Desarrollo Urbano. Con respecto a opiniones que recogimos en los foros pasados, nosotros platicábamos que la visión de género ha dejado de ser binaria, no es mujer o hombre. Y hoy tenemos en nuestra sociedad una gama de identidades de género que alimentan la diversidad de visiones, opiniones y necesidades y esto también tiene que ser cubierto por los instrumentos de flameación. Y también se comentaba la necesidad de desagregar toda la información pública en materia de movilidad, del sistema de cuidados de salud en materia laboral y del uso de espacio público bajo una perspectiva de género, de manera que podamos hacer intervenciones mucho más precisas, con datos mucho más precisos. Me parece que el tema es muy amplio. Estos son algunos de los temas que se colocaron en la agenda en los foros anteriores, pero me parece que el día de hoy vamos a poder nutrir mucho mejor esta agenda y pues con esta dinámica de trabajar en mesas de trabajo y en grupos nos va a permitir ser mucho más precisos en las propuestas y cómo queremos centralizarlo en estos sistemas de flameación. Este es un tema de democracia, es un tema de construcción de ciudadanía, es un tema de desarrollo de instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial para avanzar y potencializar esa ciudadanía. Ustedes tienen una constitución de la Ciudad de México que es una herramienta muy potente y que hay que usarla. Y que por supuesto en el normar la constitución, en el bajarla de instrumento, existe la posibilidad de hilar más fino. La habitabilidad de la vivienda no solo es el espacio privado, también tiene que ver lo que ahora se ha llamado los equipamientos para los cuidados. Toda la vivienda debe contar con una asesoría técnica porque tenemos que reconocer que estamos en una zona de riesgo. Es necesario pensar en no solamente la movilidad reduciéndola a los servicios que entrega el sistema de transporte de la Ciudad de México, es necesario ampliar esas prácticas tan importantes para las mujeres como la caminata, cada vez más la bicicleta, los transportes no concesionados, como todo esto, la movilidad de barrio. Tenemos que trabajar desde el tema normativo. Encontramos que las normas están pensadas para el suelo urbano. Prácticamente es un texto de suelo urbano. De los límites de la ciudad estamos volviendo a centrar las normas en donde se puede construir con intensidad. Entonces creemos que eso debe de cambiar, debe de mejorarse. El aceptar que somos una ciudad de cuidados o una ciudad que está pensada en el cuidado es también pensar en que con esta acción podemos llegar a perfectar este esquema de las mujeres subordinadas a los roles reproductivos de su género. Y eso es algo que no nos gustaría que sucediera. Que se promueva la mezcla de usos de suelo, pero que estos sean únicamente usos de suelo compatibles. Cuando abres la puerta a los usos mixtos, tienes usos de impacto zonal, impacto vecinal, como bares, restaurantes, e incluso usos de bajo impacto que podríamos pensar que son compatibles como, no sé, talleres mecánicos, por ejemplo, pero que generan una molestia de ruido. Todo esto se va a ver reflejado en el foro ciudadano que tuvimos en la UNAM con las aportaciones de este taller y las aportaciones en la plataforma van a ser el insumo de ese documento que enviemos al Instituto.